Ok, continuamos con más, ya se cansaron, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro, que bárbaro. Donde todos ustedes tengan una banda sinaloense tocar, ya de veras, y es la del mimoso, compa, por presumirlo, si no, te presumo, ah no, ese es otro. ¡Nunca he dejado de sonar esto, viejo! ¡Nunca he dejado de sonar esto, que suena con muchas ganas! ¡De ningún suena! ¡De ningún suena! ¡De ningún suena! ¡De ningún suena! ¡Y quién! ¡De la mente! ¡Eso, qué bonito! El amarlas santo, chaparrita, gordita, santo, franquita, gordita, gordita, tope de eso, tope de eso que al cabo me busé, me busé. ¿Y quién me lo quitará? Solamente desde el cielo me lo quita mi busé, aunque yo mora en tu tesor, tope de eso, tope de eso que al cabo me busé. Pero chiquitita, yo te deje seguir amando mi busé, pero no te voy a quitar, yo te deje en mis dos pasos, ¡ay qué chula! Y aunque me den de barazón, tope de eso, tope de eso que al cabo... Ok, una canción que hace rato están pidiendo, una canción que hace rato están solicitando y vamos a complacer, de los M. Rancheritos, una canción del maestro Juan Gabriel, que le gusta mucho a las mujeres, esa canción no sé por qué, ¿verdad? ¡Ya lo sé!